A las personas que se dedican a divulgar el Evangelio se las llama misioneros. A menudo asociamos ese término con imágenes de cristianos consagrados que dejan atrás la comodidad de las naciones más desarrolladas para trasladarse a países del tercer mundo y dedicarse a pregonar el Evangelio y enseñar a otros a vivir de acuerdo a los preceptos de Cristo. El siguiente es un relato misionero diferente. Narra el encuentro con Dios que experimenta un joven africano. Su irrefrenable deseo de conocer más profundamente a Cristo lo lleva a trasladarse a Norteamérica. En su recorrido, cientos de vidas se ven transformadas por su influencia como también el destino de una universidad. Cabú nació en una pequeña aldea ubicada en la costa de Liberia, en África Occidental. Aunque no se sabe a con exactitud dónde, la evidencia circunstancial apunta a una zona remota del sudoeste del país, situada a unos 500 kilómetros al sur de Monrovia. Como la tribu Cru, a la que Cabú pertenecía, no contaba con un sistema de escritura, se desconoce también la fecha exacta de su nacimiento. No obstante, algunos relatos indican que nació en el año 1873. Se le conocía como el príncipe Cabú, ya que su padre era el jefe de la tribu, aunque ese título tan impresionante no puede compararse con la imagen que la mayoría de nosotros tiene sobre la realeza. La aldea en la que nació era muy pobre y aunque naturalmente su padre era muy reconocido entre su gente como hijo del jefe de la tribu Cabú, tuvo una infancia tan normal como la de cualquier otro niño de su edad. Igual tenía obligaciones en el campo y tareas que cumplir como todos los demás. Dicho de otro modo, se le reconocía que era el hijo del jefe y que en un futuro podría llegar a suceder a su padre, pero no se le daba un trato distinto a los demás como sucede con la realeza occidental. El respeto que recibía tenía que ver más bien con el respeto a su padre. Se respetaba de igual manera a cualquiera que fuese familiar del jefe de su linaje. La coexistencia de los Krú con las tribus vecinas era mayormente pacífica. No obstante, las sequías ocasionales y la posterior escasez de alimentos provocaba conflictos tribales, principalmente con sus vecinos más cercanos, la tribu de los Grego. Las escaramuzas que surgían se debían principalmente a disputas por derechos de tierras de cultivo, asuntos territoriales o, en algunos casos, podían estar vinculados a alguna novia de otra tribu. Podía ser también por territorios de caza. Ese tipo de conflictos eran comunes entre nuestros pueblos. Un historiador de la tribu me contó la siguiente historia. Resulta que había una aldea de la tribu Krú que se encontraba en una situación poco ventajosa. Se hallaba en una zona marginal del territorio considerado tradicionalmente Krú y por ello era vulnerable a los ataques de los Grebo, con quienes no se llevaban muy bien, que digamos. Por lo general, la táctica de los Grebo era el asalto y el saqueo. Sin embargo, con el tiempo, desarrollaron una estrategia más efectiva para sus incursiones. Consistía en capturar rehenes y de ese modo obligar a los aldeanos a pagar un rescate mensual en alimentos. Si el rescate era del agrado del rey enemigo, los rehenes eran liberados. Si no lo era, los sometían a castigos corporales o incluso a la muerte. Un método cruel y efectivo para esclavizar aldeas enteras, ya que sus pobladores hacían lo que fuera necesario con tal de evitarle a sus seres queridos el sufrimiento. Con ese procedimiento, los Grebo convertían eficazmente a los Krú en sus esclavos y naturalmente, el joven príncipe Kabú se convirtió en uno de sus principales objetivos. Kabú fue aprehendido en dos ocasiones. Su aldea fue derrotada, diezmada y saqueada. Mataron a muchos de sus integrantes, lo capturaron y se lo llevaron en prenda de guerra. La primera vez, la aldea se las arregló para ofrecer un rescate y lo liberaron. Por unos años, disfrutaron de paz. Sin embargo, cuando tenía unos dieciséis o diecisiete años, volvieron a capturarlo y en esa ocasión su aldea estaba ya tan empobrecida que no pudieron cumplir con las demandas de los captores. De modo que su cautiverio fue mucho más largo la segunda vez. Generalmente, el rescate se entregaba en ganado o en alimentos almacenados para la sequía. Pidieron a sus padres que pagaran el rescate para su liberación. De acuerdo a la historia, no lo trataron conforme a lo prometido. Cuentan que lo ataron y lo mantuvieron en el centro de la aldea. Era una práctica común en ese entonces, ya que no existían las cárceles y ponían a los prisioneros donde todos los pudieran ver. A Samuel lo golpearon y humillaron para dejarle en claro al padre que era el perdedor en esa guerra en particular. Los crew hicieron todo lo posible para rescatar a su príncipe, pero el rescate mensual nunca satisfacía a los grebo y por esa razón, Cabu sufrió mucho. La gente de su pueblo iba a verlo y claro, era en esos momentos cuando sus captores lo lastimaban para que así las noticias de sus desventuras llegaran a toda la aldea y se esforzaran aún más para reunir el rescate. El padre de Cabu era muy consciente de la importancia del título que tenía su hijo ante el pueblo. Era el heredero y el sucesor que mantendría a los crew unidos y a salvo. A medida que la comida escaseaba cada vez más y los pagos mensuales se volvían inalcanzables, su padre se resignó a una última forma de pagar el rescate. Era todo lo que le quedaba. La hermana de Cabu se presentó un día. La idea era que se ofreciera como prisionera en lugar de su hermano. Cabu se opuso vehementemente pues sabía los sufrimientos tan espantosos que había sufrido e imaginaba lo que le esperaría siendo mujer. decidió permanecer como prisionero y enviar a su hermana de regreso a la aldea. Por fin, sus captores concluyeron que las negociaciones estaban cerradas y en lugar de liberarlo y dejarlo regresarse en paz, decidieron ejecutarlo. Las ejecuciones que practicaban los grebos solían ser lentas y dolorosas. Cabu sería golpeado, semi-enterrado y abandonado para ser devorado por un ejército de hormigas carnívoras. Semejante panorama bastaría para horrorizar a cualquier hombre. ¿Cuánto más a un pobre jovencito golpeado y torturado? Cabe preguntarse si Cabu elevó algún tipo de plegaria del corazón. Aunque aún habían llegado misioneros ni predicadores a la región costera de Liberia y podría decirse que estaban en una era precristiana, los cru eran monoteístas y tenían un concepto de Dios como ser supremo muy semejante al de las escrituras. Creían en Él como todopoderoso, omnisciente, de hecho, muchos de los atributos que le asignamos a Dios. El nombre con que lo identificaban era Yenshua. Según me contaron, el nombre significa el anciano. Normalmente, el concepto que tenemos de un anciano es de alguien que ya cumplió su ciclo. Sin embargo, en la cultura africana cuanto más anciano es uno, más se lo respeta. El concepto máximo de un ser supremo, por lo tanto, vendría a ser de un hombre que se encuentra en el límite de sus años de vida en la tierra. En fin, ese era el nombre de Dios. Podemos suponer que Cabú, en su angustia, clamó a Yenshua. Atado a un poste, debilitado por los meses de cautiverio y maltratado, Cabú esperaba su destino. Solo podemos imaginar que pasaría por su cabeza en esos momentos. Aunque las tribus de esa zona creían en un ser superior, su fe no se basaba necesariamente en el amor de un Dios compasivo, sino más bien en el temor. El muchacho se encontraba aterrado, estaba condenado y, sin embargo, en su hora más oscura ocurrió algo sumamente inesperado. Resplandeció sobre él una luz brillante e intensa. Algunos gritaron, otros huyeron espantados. Las cuerdas que lo amarraban se desataron y él colapsó cayendo al suelo. Adolorido y postrado, con esa luz alumbrándolo como un rayo, escuchó una voz que le decía que se levantara y corriera. ¡Corre, Cabú! ¡Corre! La voz le ordenó específicamente, ¡Cabú! ¡Levántate y huye! Tenía dos opciones, quedarse ahí y morir a golpes u obedecer a la voz. De modo que se levantó y corrió desesperadamente. El milagro fue también que tuviera la energía para escapar. Requería un milagro que una persona que no había comido en días lograra escapar de hombres activos y fuertes y bien alimentados. Fue un milagro total. Sus captores fueron tras él, por supuesto, pero cuentan que se escondió en un tronco hueco en el que logró a duras penas meterse y pasar inadvertido hasta que abandonaron la búsqueda. Para entonces comenzó a preguntarse, ¿Cómo es que pude escaparme si estaba atado a un poste? De algún modo las cuerdas que lo sujetaban se soltaron. Parece ser que esa misma luz que lo iluminó, ese mismo resplandor, lo acompañó a medida que fue abriéndose paso a través de la jungla. La luz condujo a Kabu a alejarse de sus enemigos, pero también lo alejó de su propia aldea. Es posible que él supiera que pondría en peligro a los suyos si regresaba. Por ello se encaminó en dirección contraria. Por otra parte, esa extraña luz parecía guiarlo, pero no necesariamente camino a su aldea natal. Fundido y sintiéndose muy solo, Kabu recorrió la jungla por largos días. Luego lo vemos a varios kilómetros de su punto o de su partida, cerca de la capital de Monrovia. Recorrer a pie esa distancia, especialmente en el estado de debilidad en que se encontraba, debió de haberle tomado por lo menos un par de semanas. Era un lugar peligrosísimo para deambular. Para colmo estaba solo, sin compañía. La jungla liberiana está plagada de fieras y animales voraces. A pesar de ello, no sufrió daño alguno y fue a dar por fin en un cafetal. La primera persona con la que habló Kabu comprendía su lengua. Era un miembro de la tribu Crú, hecho destacado si se tiene en cuenta la distancia a la que se hallaban de los territorios Crú. Se hicieron amigos, su compañero de tribu cuidó de Kabu, lo alimentó y lo recomendó a los dueños de la plantación que lo contrataron como peón. El señor Davis, que había sido esclavo, era ahora dueño de la plantación y le ofreció a Kabu que se quedara a recuperarse y posteriormente sumarse al trabajo y aprender poco a poco el idioma inglés. Todo aquello era una experiencia novedosa para Kabu, quien solo había conocido era el modo de vida de su tribu. Otra sorpresa le aguardaría pocos días después de su llegada. Al domingo siguiente, Kabu participó por primera vez en su vida de un servicio cristiano. El Espíritu Santo inspiró a la mujer que habló ese día a que narrara la historia de la conversión del apóstol Pablo. Sin embargo, en su camino sucedió algo inesperado. De pronto, lo cubrió una luz muy intensa y Saulo cayó al suelo. Junto con la luz, Saulo oyó una voz. El joven Kabu quedó tan impresionado por la similitud de su propia experiencia con la de Saulo que se levantó en ese mismo instante. Por lo visto, nadie le había explicado que era necesario guardar silencio durante el servicio. Bien, se expresó con mucha emoción y dijo, interrumpiendo, eso mismo me pasó a mí y a continuación procedió a narrar la experiencia de la voz y la luz que lo guió posteriormente. Parece que la misionera no se incomodó en lo más mínimo por su intervención, ya que el relato era un testimonio tan sorprendente como inesperado. Podríamos afirmar que Kabu se convirtió a Cristo en ese instante. Comprender lo que había vivido, lo que significaba, lo que había experimentado, requirió en realidad que aprendiera a leer las escrituras y recibiera instrucción por espacio de dos años. Desde ese momento comenzó a referirse a Dios o a Jesús como su padre, ya que nadie más podría haberlo rescatado. Si en alguna ocasión surgía alguna pregunta o alguien se preguntaba qué iría a hacer, él solía responder, conversaré con mi padre y él me indicará lo que debo hacer. Al parecer, esa guía tan clara que recibió desde que se escapó de la aldea de los Grebo continuó siempre. Era una comunión cotidiana y muy íntima. Desarrolló el hábito de la oración, dedicándole varias horas al día. ¿Dónde lo aprendió? Vaya uno a saber. Muchos cristianos oran calladamente. Cierran los ojos y meditan, pero para Cabú la oración era hablar en voz alta, hablar con su padre. En los dormitorios donde pernoctaba con los otros obreros de la plantación, pasaba largas horas orando en voz alta, hasta que algunos de sus compañeros comenzaron a quejarse. Le decían, déjanos dormir, ¿por qué no te vas a orar a la jungla? Muchas veces en lugar de dormir, dedicaba las horas a la oración. Los misioneros estaban fascinados con los progresos del nuevo converso. Se reunía con ellos a menudo para continuar sus clases de lectura. Principalmente leer las escrituras, e intentar entender el vocabulario. Permaneció en Monrovia durante varios años. Se ganaba la vida realizando todo tipo de trabajos, como por ejemplo pintar casas. No obstante, su principal objetivo era seguir creciendo en la fe cristiana. Se sentía sumamente agradecido con sus maestros misioneros que lo instruyeron en la lectura de la Biblia, particularmente con Lizzie McNeil, una joven misionera que dedicó incontables horas a enseñarle. La señorita McNeil tuvo un benefactor que la apoyó económicamente en sus estudios en Fort Wayne, Indiana. Su nombre era Samuel Morris, abogado de profesión. Sus datos están disponibles en los registros civiles. Fue un ciudadano notable de su comunidad y por lo visto apoyó con becas a numerosos estudiantes. Ella no encontró mejor nombre con qué bautizarlo, Samuel Morris. Todavía surge la pregunta de por qué fue necesario que se cambiara de nombre. Buena pregunta para nosotros que ya nos adentramos en el siglo XXI. Existen muchos pasajes en el Nuevo Testamento donde los nuevos conversos adoptaban un nombre nuevo como testimonio de su cambio interior. Cabú sintió el mismo deseo y adoptó el nuevo nombre no sólo como declaración de su nueva vida en Cristo, sino como una manera de honrar a Lizzie McNeil que se había convertido para él en una figura materna en la fe. Así fue que Cabú, el príncipe Crue, se transformó en Samuel Morris, cristiano converso. Samuel deseaba intensamente conocer los caminos de Dios y cada vez que se encontraba con Lizzie McNeil no dejaba pasar la oportunidad para plantearle nuevas preguntas. Ella fue alumna en los inicios de la Universidad Taylor en Fort Wayne y conocía bien las Sagradas Escrituras. Eso le permitía responder apropiadamente a las interrogantes de Samuel. Al cabo de un tiempo en tono de broma le dijo una vez, bueno, yo ya te he enseñado todo lo que sé. La única persona que sabe más que yo de estos temas se llama Stephen Merritt. Fue él quien me enseñó a mí. Por supuesto, Cabú quiso saber inmediatamente quién era Stephen Merritt. La señorita McNeil lo había nombrado porque fue el primer nombre que se le ocurrió y además para que dejara ya de hacerle tantas preguntas. Pero no hizo otra cosa que generar aún más preguntas y por último... Él le preguntó, ¿Dónde se encuentra ese señor? Samuel, él vive en los Estados Unidos en Norteamérica. Samuel respondió, entonces iré allí a verlo. A Lizzie se le hizo chistoso y se rió como diciéndole, no es tan fácil como crees. A lo que él replicó, iré a verlo y quizás él pueda enseñarme más sobre la palabra de Dios. En los evangelios, Jesús constantemente le recordaba a sus discípulos que les sería enviado otro ayudante que los asistiría en su labor de evangelización. Samuel deseaba profundamente llevar las buenas nuevas a su pueblo y sentía que le hacía falta esa ayuda. Quería conocer lo más posible sobre el Espíritu Santo y estaba dispuesto a todo para obtener ese conocimiento. No cabe duda de que Morris fue bautizado con la plenitud del Espíritu Santo en los inicios de su relación con Cristo. Su fe era sumamente apasionada. No obstante, decía a menudo, necesito más del Espíritu. Enséñame más sobre el Espíritu Santo. Cuando escuchó de Stephen Merritt, quien había instruido a la señorita McNeil con respecto al Espíritu Santo, así nos lo dijo ella misma, a él se le ocurrió que debía ir a verlo. Ella le respondió, es que no entiendes, tendrías que cruzar el océano, no es tan fácil como crees, es un largo viaje en barco, él vive en Nueva York. Ante ello, él le ofreció su típica respuesta, lo hablaré con mi padre. Al cabo de unos días regresó con sus pocas pertenencias y le dijo, mi padre me dijo que vaya, así que vengo a despedirme. Ella no supo qué hacer, había mencionado a Stephen en broma, intentó disuadirlo, pero él partió de lo más decidido, ya estaba en camino. Él seguramente pensaba que Nueva York era otra aldea, quizá dos o tres días de camino, no tenía manera de darse una idea real de la distancia que separaba a Liberia de los Estados Unidos. Y aunque le explicaron lo lejos que quedaba Nueva York, no se dejó disuadir. Es muy probable que no comprendiera lo vasto del océano. Eso sí, la única manera de llegar a Nueva York era por barco. Aquí comienza una nueva etapa en su vida siguiendo la guía de esa luz interior que lo orientaba. Llega a Robbersport en Cape Mount, condado ubicado en el extremo norte de Liberia. Ya en el puerto mismo se topa con el Liberia, un barco de carga capaz de transportar hasta 300 toneladas, propiedad de un mercader judío neoyorquino. El Liberia zarpaba de la costa de África a abastecerse de bienes que luego comerciaba. Samuel Morris estaba convencido de que Dios era capaz de hacer cualquier cosa por él. Ya en una ocasión lo había librado de sus enemigos y lo había guiado hasta la aldea cristiana donde aprendió acerca de la palabra de Dios. Todo lo que había sucedido desde entonces provenía de su mano. Fue esa... yo la llamaría fe ciega la que lo llevó hasta el puerto para ver si lograba embarcarse y navegar incontables millas hasta los Estados Unidos. Morris acampó en la playa allí mismo pues sabía que el capitán bajaría a tierra en algún momento. Y así fue. El capitán y al menos un miembro de la tripulación descendieron. Morris lo abordó y le dijo algo así como mi padre dice que usted me llevará a Nueva York. Quizá incluso mencionó a Stephen Merritt. Era totalmente ingenuo con respecto a su fe y confiaba en que Dios sabía lo que hacía. Pero el capitán no le prestó atención. El relato nos dice que lo echó a un lado y le ordenó que se apartara de su camino. En todo caso Morris no desistió. El capitán y la tripulación fueron a la ciudad a conseguir provisiones y Morris se quedó a esperarlos junto al barco. El capitán retornó y para su sorpresa encontró a Samuel esperándolo. El joven africano seguía insistiendo con que su padre quería que fuera a Nueva York y el capitán se mantenía en sus trece afirmando que de ninguna manera sería en su barco. En lugar de dejarse abatir Samuel recurrió a su padre celestial. Días después las circunstancias forzarían al capitán a reconsiderar su decisión. El capitán se enteró que un par de miembros de la tripulación habían abandonado la nave. Como se disponía a zarpar en breve del puerto liberiano con rumbo a otros países costeros de África necesitaban marineros. Eso lo hizo decidirse por llevar a Cabú ya que se sabía que era miembro de la tribu Crú que eran tradicionalmente marineros y suponía que Morris sabría de barcos y podría ayudarlo con los aparejos. Así fue que le permitió subir a bordo. El sueño se convirtió en realidad para el joven Morris. Me lo imagino a medida que el barco zarpaba viendo alejarse la costa y aquella tierra que fue su hogar. No se imaginaba lo que vendría al seguir la guía de Dios. Los Crú son tradicionalmente un pueblo marítimo. Muy buenos marineros. Son pescadores de oficio e históricamente se sabe que traspasaron sus costas para comerciar con sus vecinos africanos. Pero claro, no a la edad que tenía Samuel. Cuando la tripulación subía por las jarcias para ajustar las velas se esperaba que Morris lo hiciera con ellos. Pues los lo cierto es que lo intentó pero el miedo lo paralizaba en semejante altura. Descubrió que no había nacido para marinero. Sobre todo cuando las tormentas empezaron a zarandear la embarcación. Enfrentar la tormenta en el mar era como para asustar a cualquiera. Pero encontrarse en la punta del mástil y con el barco prácticamente de costado era pavoroso. Samuel jamás había experimentado algo similar y casi se muere del susto. En cierta ocasión bajó aterrado a punto de desmayarse. El grumete se le acercó y le dijo ¿Sabes? Toda la vida he deseado trabajar en las jarcias pero terminé atendiendo al capitán. ¿Por qué no intercambiamos posiciones? Al parecer no habían consultado con el capitán respecto a ese cambio en el personal y el capitán al llegar y encontrarse al joven Morris en su camarote se puso furioso. Morris se vio venir una paliza y lo primero que se le ocurrió fue caer de rodillas y ponerse a orar para que Dios calmara el corazón furibundo de aquel hombre. El capitán era un personaje rudo y violento y para colmo Samuel no gozaba de sus simpatías. Esperaba a un joven que tuviera experiencia en el mar y se había encontrado todo lo contrario. Como si fuera poco la conversación incesante de Samuel sobre su padre celestial lo irritaba. El capitán se levantó para golpearlo y se detuvo intempestivamente. Cuentan que cuando el capitán vio al chico de rodillas orando recordó los días de su infancia en una granja en Nueva Jersey donde se crió en un hogar cristiano. Allí su madre le enseñó a orar y leer las escrituras. A medida que Samuel oraba la ira del capitán se convirtió en un sentimiento de nostalgia de Dios. En las semanas posteriores Morris y el capitán entablaron conversaciones sobre las verdades espirituales. Finalmente le entregó el corazón a Cristo se volvió creyente. El barco era de buen tamaño era un tercio más grande que un campo de fútbol lo cual no es poca cosa y la tripulación era bastante numerosa estaba compuesta por gente de diversos lugares. Me resulta interesante que al menos según la versión de Baldwin Samuel fuese el único africano el único de raza negra. también había árabes malayos y sin duda asiáticos y claro británicos. Se presentaron algunos incidentes con la tripulación era un grupo difícil de manejar compuesto por gente ruda y de países y culturas muy dispares. A veces surgían pleitos y peleas. en cierta ocasión un tripulante malayo bastante agresivo más que los otros sacó una especie de espada con la que iba a luchar contra otro de los miembros de la tripulación. Viajar en alta mar en el siglo XVII era una empresa de alto riesgo no sólo por los peligros inherentes a la travesía en sí sino por lo que significaba llevar una tripulación compuesta de hombres rudos y agresivos a los que había que mantener a raya mediante una disciplina sumamente estricta y castigos corporales aún así ocasionalmente debido a lo prolongado del viaje se producían motines e incidentes violentos que fue precisamente lo que sucedió con cierto tripulante malasio conocido por su feroz carácter en más de una ocasión había provocado derramamiento de sangre el marino amenazó de muerte a un compañero con un arma punso cortante varios miembros de la tripulación muy fornidos ellos retrocedieron temerosamente sin embargo el joven samuel salió al frente valerosamente le pidió al malasio que depusiera el arma fue una acción que pudo haberle costado la vida cuentan que al malasio no le hizo ninguna gracia aquella interferencia y que se disponía a usar la espada contra morris pero se le paralizó el brazo no podía moverlo el capitán presenció la escena y concluyó que se había tratado de un milagro como resultado de ello muchas de las personas que fueron testigos del incidente se convirtieron a la fe y creyeron en Cristo cuando el viaje llegó a su fin alguien comentó que la mitad de la tripulación se había vuelto creyente sin duda su dominio del inglés era menor de lo que puedo imaginar al parecer hablaba con frases cortas sin muchos adjetivos principalmente sustantivos y verbos probablemente como me expresaría yo si intentara hablar el dialecto cru solían decir es un buen tipo pero suena como un niño de primer grado esa era su situación sin embargo se las arreglaba para comunicarse no obstante la palabra carisma me viene a la mente parece que su valentía era un fenómeno carismático lo vemos reflejado en el episodio con el malasio cuando le dice no matar también se hace patente en el impacto que tuvo sobre el capitán y en la hermandad que se generó entre la tripulación semanas después samuel y una tripulación transformada arribaron a su destino nueva york apenas acababan de concluir la construcción del puente de brooklyn y me imagino la nave surcando bajo el puente y dirigiéndose al puerto sabemos por los registros de la marina de nueva york exactamente en que muelle atracó el barco sin duda esta ciudad de los enormes edificios tan activa y repleta de gente tiene que haber sido una escena inolvidable para este jovencito venido de África el barco atracó en el muelle y el capitán consciente de los peligros que seguramente correría un jovencito africano en esa gran ciudad le rogó que se quedara con él y como justo estaban pensando tomarse unas vacaciones en su granja familiar lo invitó a que lo acompañara sin embargo Morris tenía claro que para él lo primero era encontrar a Stephen Mary y tan decidido estaba que no aceptó la oferta del capitán los marineros le regalaron un poco de ropa para que tuviera algo decente que ponerse en la ciudad la primera persona con quien se encontró fue probablemente un vagabundo que deambulaba por el puerto Samuel se le acerca y con mucha ingenuidad le pide que lo conduzca donde Stephen Mary la sola idea de que en una ciudad habitada por dos millones de personas la primera persona a la que Samuel se haya dirigido apenas bajando del barco supiera donde encontrar a Mary le confiere una naturaleza milagrosa a la historia el hombre efectivamente conocía a Stephen Mary entonces le responde si es más he estado en su misión que queda en la octava calle te podría llevar pero te costará un dólar confiando en la provisión divina Samuel contestó sin más un dólar claro no te preocupes mi padre te lo pagará son aproximadamente ocho largas cuadras desde el puerto hasta la calle ocho lugar donde se ubicaban las oficinas de la misión de Stephen Mary allí predicaba y también se desempeñaba como secretario del obispo William Taylor que en ese momento se encontraba en África atendiendo a su obra misionera posteriormente Stephen Mary describió me alcanzaron cuando salía a una reunión de oración el joven africano se me acercó y me dijo he venido desde el África para hablar con usted sobre el Espíritu Santo le respondí muy bien tienes cartas de recomendación replicó no no tenía tiempo para esperar que me las dieran yo estaba con prisa porque me dirigía a una reunión de oración de modo que le pedí que me esperara cuando vuelva veremos tu asunto en ese momento la persona que lo había llevado hasta ahí exclamó hey y dónde está mi dólar a lo que Samuel contestó de ahora en adelante el señor Stephen Merritt se ocupará de mis gastos la verdad es que no sé por qué razón metí la mano al bolsillo y saldé su deuda Merritt volvió no sabemos cuánto tardó quizá una hora o más no lo sabemos pero la cosa es que se había olvidado por completo del joven de color que había dejado esperando en la misión Merritt prosigue me había olvidado de él hasta que a eso de las 10 de la noche se me apareció una imagen en la memoria salí a buscarlo y me lo encontré en el estrado de la misión rodeado de 17 personas acababan de entregarse a Jesús y estaban regocijándose en su gracia jamás había visto cosa semejante él vivía en Hoboken Heights que queda al otro lado de Nueva Jersey supongo que tomaron un ferry y luego un coche para llegar hasta su casa Stephen Merritt era un ministro metodista bien acomodado tenía una buena casa al abrirles la puerta la señora Merritt se encuentra con este jovencito de color mal vestido y Stephen le dice te presento a Samuel Morris viene del África y se hospedará en la habitación del obispo por esta noche el obispo Taylor tenía reservada una habitación para cuando se encontraba en Nueva York cuentan que la señora Merritt replicó eso sí que no probablemente Morris se haya hospedado con los Merritt casi un mes aquel octubre de 1891 para Stephen fue una época de búsqueda interior de orar por orientación y de preguntarse cuál era su parte de responsabilidad en el proceso que se había desencadenado qué debía hacer con este jovencito cuyo principal deseo era aprender más de las escrituras y del Espíritu Santo Merritt recuerda haber invitado a Samuel a acompañarle a la escuela dominical y haberlo presentado ante la clase al verlo muchos de los presentes allí se rieron no obstante cuando les contó el relato de su conversión yo justo tuve que salir del salón de modo que nunca supe lo que les dijo Cabú pero al regresar me maravillé muchos jóvenes se habían acercado al altar llorando la presencia y el poder del Espíritu Santo habían inundado el lugar con su gloria algunos de los jóvenes de la escuela dominical quedaron tan conmovidos que formaron una sociedad misionera llamada Sociedad Misionera Samuel Morris y recaudaron dinero y ropa para proveer todas sus necesidades para que pudiera ingresar a la Universidad Taylor en Fort Wayne Indiana la respuesta por parte de la gente que lo conocía era muy buena todos parecían quererlo pensando que los atractivos turísticos le interesarían Stephen lo llevó a visitar la ciudad sucedió que Merritt lo llevó a la iglesia más alta en el estado de Nueva York con la intención de impresionarlo para Morris fue la gota que colmó el vaso Samuel me preguntó Stephen Merritt ¿ora usted alguna vez cuando viaja en coche? yo le respondí sí a menudo al recibir esa contestación Cabú puso su mano sobre la mía me hizo arrodillarme y dijo vamos a orar fue la primera vez en mi vida que me arrodillé en un coche para orar Cabú le habló al Espíritu Santo diciéndole que él había venido de África para hablar conmigo acerca de él pero que yo siempre charlaba de otras cosas y que además quería mostrarle la iglesia la ciudad y la gente y que mientras tanto él tenía grandes deseos de escuchar y aprender acerca de él siguió orando pidiendo que el Espíritu Santo quitase de mi corazón todas esas cosas y que me llenase tanto de sí mismo de modo que nunca más escribiera predicara ni hablar de otra cosa que no fuese del Espíritu Santo realmente hubo tres personas en el coche ese día en sus escritos posteriores explica que esta fue una de las muchas experiencias que lo llevó a darse cuenta que este jovencito africano que vino a conocer más sobre el Espíritu Santo ya sabía mucho más sobre él de lo que Merritt conocía era él que estaba aprendiendo de Morris sobre la plenitud del Espíritu Pocas semanas después Stephen le escribió a Tadeus Reed presidente de la Universidad Taylor Merritt conocía ese centro de estudios ya que lo habían nombrado en honor del obispo William Taylor además formaba parte del movimiento de reavivamiento metodista al cual pertenecía Stephen Merritt la universidad conserva en sus archivos una copia de la carta escrita por Merritt al presidente Tadeus Reed en ella le solicita que reciba a un singular joven recién llegado de África para que pueda continuar allí sus estudios su llegada tiene lugar en un momento económicamente crítico para la universidad ya que se habían endeudado al ampliar sus recintos y estaban endeudadísimos con los bancos locales esto sucedió justo después de la guerra civil durante una de las peores depresiones económicas en la historia de nuestro país no estamos del todo seguros pero al parecer existen pruebas de que los bancos habían amenazado con clausurar el edificio principal la escuela se encontraba en una situación deplorable y enfrentaba el cierre de sus puertas su rector Tadeus Reed tenía la esperanza de que la institución pudiera gozar de un futuro próspero en que se diera a los alumnos que llegaban de todas partes del mundo la oportunidad de prepararse para el ministerio y de pronto aparece un jovencito de color procedente del África Tadeus Reed ya sabía quién era por la correspondencia que había recibido y se lo presentó a un par de miembros del directorio que se encontraban en ese momento discutiendo las necesidades de la escuela se cuenta que uno de ellos a manera de broma dijo esa es tu visión es este el brillante estudiante del futuro de que tanto hablas Tadeus replicó pues sí eso creo sus palabras resultaron proféticas el hecho de que Tadeus Reed aceptara a un joven sin recursos como alumno de la universidad de Taylor sobre todo en un momento de crisis económica para la institución solo puede ser atribuido a la mano de Dios cuando le ofrecieron que eligiera su dormitorio Samuel respondió cualquier cuarto está bien para mí si hay uno que nadie quiera denme ese la llegada de Morris al campus universitario trajo consigo un reavivamiento una unción del Espíritu Santo que brotaba de él produjo un reavivamiento espiritual entre el cuerpo del alumnado que en su mayoría estaba inmerso en el racionalismo del siglo XIX si uno examina la literatura de la época estaban más interesados en estudiar a Aristóteles Sócrates y Platón que el Nuevo Testamento trajo consigo una nueva interpretación de la fe bíblica y muchos jóvenes para usar nuestra terminología actual se convirtieron se salvaron su reputación como persona dedicada a la oración crecía muchos iban a su dormitorio para hablar con él si escuchaba un toque a la puerta mientras oraba seguía orando hasta terminar su charla con su padre luego con una sonrisa le abría la puerta al visitante sin explicación o disculpa alguna todos entendían que era uno de sus hábitos de vida necesitaba continuar sus estudios de inglés para poder adaptarse a la vida estudiantil por ello muchos miembros de la comunidad estudiantil le daban clases en su mayoría basadas tal como había sucedido en África en el estudio en el estudio de las escrituras leían juntos pasajes de la biblia y de ese modo su vocabulario se incrementaba su participación en clase sorprendía a los profesores había momentos en los que hacía profundos descubrimientos sobre los textos sagrados que estaban estudiando las visitas por parte de sus compañeros continuaron en cierta ocasión uno de los estudiantes movido por su curiosidad lo fue a ver como era habitual en él Samuel le pasó una biblia y le pidió que le leyera un pasaje para su sorpresa el visitante se rehusó soy ateo declaró no crees en Dios contestó Samuel hermano cuando tu padre te habla acaso no crees en él el sol nos ilumina y no crees en él Dios es tu padre Jesús es tu hermano el estudiante se marchó no sin antes escuchar la promesa de Samuel de que rogaría a diario por él oraba de manera constante y sin falta por su pueblo muchos de sus compatriotas fueron bendecidos y crecieron en la fe aún en la distancia tal como se evidencia en una carta escrita por otro joven liberiano en el año 1893 Samuel te estimo sobremanera fuiste tú quien me ayudó a encontrar a mi preciado Jesús cada día lo amo más crezco en su gracia y él me ilumina Dios me fortalece y me hace un mejor soldado para combatir contra el maligno las noticias del testimonio de Samuel llegaron a oídos de la comunidad y al poco tiempo fue invitado a varias de las iglesias locales los grupos pequeños de fieles se convirtieron en grandes multitudes que se congregaban para escuchar al joven cuya fe sencilla y a la vez poderosa parecía encender el mismo fuego en sus corazones curiosamente mientras Samuel anhelaba conocer más sobre el Espíritu Santo parecía no darse cuenta de que el Espíritu había encontrado un instrumento en su persona siempre deseoso de estudiar la Biblia y compartir su fe asistía con frecuencia a los servicios que se celebraban en los alrededores de la universidad tenía que caminar unas ocho cuadras desde la universidad cosa que hacía cada domingo y también durante la semana sucedió que en el segundo invierno una noche de enero a pesar del frío intenso de la noche Samuel se había empecinado en asistir a la reunión de oración la temperatura había descendido hasta los cero grados y no llevaba suficiente abrigo se enfermó al llegar de la reunión contrajo una enfermedad respiratoria a consecuencia del frío de aquella noche se puso muy mal y lo llevaron al hospital el expresidente de la escuela era un médico del hospital San José de modo que lo internaron y claro querían darle la mejor de las atenciones mucha gente fue a visitarlo y al cabo de un tiempo empezó a hablar de que no se mejoraría a decir que aparentemente su padre le había adelantado que no abandonaría el hospital con salud sus amigos no lo tomaron en cuenta y le decían no olvides que planeas regresar a tu pueblo en África tienes que terminar tus estudios para poder enseñarles tal como Dios te lo ha pedido a principios de mayo en la primavera de 1893 pareció mejorar el doctor Stimon diagnosticó que pronto le darían de alta y que podría retomar sus actividades cotidianas cierto día mientras Morris miraba por la ventana vio al doctor caminando por el primer piso lo saludó con la mano y le pidió que subiera esas fueron las últimas palabras que se lo oyó pronunciar cuando el doctor subió a verlo lo encontró sentado había fallecido su muerte en mayo de 1893 causó una gran conmoción en el recinto estudiantil no solo en la universidad Taylor sino en toda la ciudad de Fort Wayne ya que se había hecho conocido por todos naturalmente la comunidad afroamericana quedó anonadada su héroe había partido probablemente su funeral haya sido el más numeroso que la ciudad haya presenciado jamás al menos en aquel entonces y quizás hasta la fecha no lo sé la fila de carruaje se extendía por kilómetros hasta el campus que está situado como a dos o tres kilómetros de aquí fue un golpe tremendo para la comunidad estudiantil la universidad que prácticamente se había ido a la quiebra se disponía a mudarse de Fort Wayne hasta Upland Indiana en el condado de Grant la ciudad había donado 10 mil dólares a la universidad y un terreno de cuatro hectáreas con el fin de atraer al centro de estudios a su ciudad era una época muy próspera para ellos sabían que era buen negocio contar con una universidad y la inauguración del terreno se tenía prevista para junio se habían hecho grandes planes un numeroso grupo de la comunidad asistiría a la ceremonia se iba a presentar una banda de música y los programas incluso ya estaban impresos Morris figuraba como orador iba a dirigir la oración y creo que los coros en fin murió un mes antes era un día lluvioso todos estaban conmocionados por la temprana muerte de la joven promesa africana sobre todo el presidente un pequeño grupo de personas llegó hasta Upland no se hicieron presentes las multitudes que se esperaban llegaron gentes de otros lugares que esperaban ese momento y el presidente Reed les informó que Morris había fallecido un mes atrás cosa que no sabían Reed había redactado una oración para la ocasión pero no pudo hacerlo en un manuscrito no publicado de la universidad que consta en sus archivos leemos lo que sucedió ese día el escritor describe la escena diciendo volvimos a casa como perritos apaleados la gran inspiración la esperanza futura de la escuela todo estaba perdido aunque parece haber evidencias de que Samuel presentía que su padre celestial lo estaba llamando a casa su muerte fue inesperada para sus amistades quedaron desconcertados en todo esto había una enseñanza Samuel Morris había partido estaba muerto pero eso no era impedimento que el imitara su testimonio Dios tenía un plan la divina providencia había previsto que la esperanza del futuro la universidad de Taylor no se extinguiera muchos afirman que la inspiración del legado de Morris las historias sobre su vida se imprimieron en cientos de miles de páginas y libros cuya venta sirvió para sostener a la universidad los siguientes 20 o 25 años el presidente de la universidad vendió 240 mil copias desde la muerte de Samuel Morris hasta el año 1920 si uno lo busca en un catálogo del año 1910 de Sears Roebuck y se fija en los precios comprobará que 240 mil copias equivalen aproximadamente a 5 millones por lo visto el relato de Samuel Morris tenía ese tamaño y la mayoría de la gente de su época consideraba que esa historia era la que había colocado a Taylor en el mapa por así decirlo saber que Dios se valió de su testimonio para ayudar a la universidad probablemente hubiera alegrado enormemente a Samuel ya que la comunidad y los catedráticos habían sido una gran bendición para él sin embargo su gran anhelo había sido retornar a su país a llevarle las buenas nuevas a los suyos cualquiera hubiera pensado que fracasó en el corto plazo ya que su intención era educarse en la fe cristiana y volver a su pueblo para enseñar a los suyos la palabra de Dios su pueblo era Liberia de donde yo provengo pues eso no sucedió no obstante su muerte y el tipo de persona que era atrajo a muchos jóvenes que se entregaron al ministerio y cruzaron los mares para servir en las misiones el relato de Sammy Morris y todo lo que pasó en Taylor tiene muchas más aristas quiero decir que la cantidad de personas que salieron de la universidad Taylor para ir al África es muy alta la historia de Samuel es impresionante en primer lugar porque narra el relato de alguien a quien Dios tocó aún sin que en su zona se tuviese conocimiento de él en segundo lugar porque revela el poder de la sencillez de apoyarse en Dios como un niño haría con su padre su historia continúa impactando a muchos aún hoy en día hay en la universidad muchas placas conmemoratorias y bustos con su imagen como también una fuente que tiene inscritos tres aspectos de su vida la sala más grande del campus lleva su nombre el salón Samuel Morris es muy recordado la fidelidad de Dios se hace evidente en la magnífica manera en que se sirvió de un humilde jovencito que sólo deseaba honrar a su padre celestial simplemente creyendo en sus promesas Samuel no organizó campañas simplemente leyó su palabra la creyó la obedeció e hizo descender sus bendiciones por medio de la oración en situaciones imposibles tal como la universidad de Taylor y tan sencillas como la vida de un hombre tal como en el caso del ateo por el que oró que con el tiempo se convirtió sorpresivamente a la fe y se hizo obispo Samuel Morris sencillamente creía en Dios me emociona contar su historia no me avergüenzo se la cuento a niños jóvenes y adultos creo que cada liberiano debería conocer esta historia al margen de que se conviertan al cristianismo o no eso es lo de menos no tenemos un Michael Jordan un Lebron James o un Mike Tyson no tenemos un Mohammed Ali en nuestra cultura en nuestra historia sin embargo Samuel Morris es real es una persona real existe una foto suya y cada vez que la veo se me ilumina el alma y me digo que calidad de ser humano una vida tan corta y un impacto tan alto es algo increíble hay tres aspectos de la influencia que quisiera destacar su llegada a los Estados Unidos su influencia espiritual se puede comparar a la de un misionero que atraviesa el océano para compartir el evangelio con quienes lo necesitan el impacto que produjo tanto en Nueva York como en Fort Wayne indudablemente tiene ese acento la ayuda que significó para la universidad que se encontraba casi en la bancarrota y que probablemente hubiera tenido que clausurarse su llegada le trajo nueva vida su influencia y el apoyo económico que recibieron gracias a él y por último desde su muerte esa influencia se ha extendido y ha sido una llama que ha encendido esfuerzos sinceros por ayudar a estudiantes necesitados como él que de otra forma no podrían haberse educado en una escuela privada como esta esa parte de la historia aún continúa como evidencia eterna de aquellas semillas de la palabra de Dios plantadas en la vida de este jovencito que a su vez se dedicó a sembrarlas en las vidas de otros el crecimiento continúa las semillas de la palabra de Dios son una fuerza dinámica que por el poder del Espíritu Santo llevan fruto por los siglos de los siglos los siglos No, no, no. No, no.